Fui con Lechuga, que tiene un programa que se llamaba Variedades de Mediodía. Sergio Núñez Falcón, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y Héctor Lechuga. Variedades de Mediodía, un programa sensacional. Entonces, creo que el lobo y melón, eran el conjunto musical. Me acomodó Lechuguita, pero entonces, parte chiquita me decía, yo pase usted o buenas tardes están los señores. Nomás palabras y poquitos, pero yo me aventaba. Y en una de esas me dieron una oportunidad de merolico. Y tenía auditorio, en el estudio había. Y entonces me dieron un aplauso tremendo. Y dije, ¿qué hubo que pasó? Entonces me aplaudían a mí. Y resulta que Sergio Núñez Falcón, sí. Y le dijo a Lechuga, oye, no esté, no está robando cámara. No. Ya sabes, eso es lo que yo supuse, no sé si sea cierto o no. Y entonces, ya volví otra vez a hacer nada más mis palabras chiquitas. Posteriormente, el destino, ya sabes. Jorge Zarelli, uno que era cantante, pidió aumento de sueldo. En lugar de aumentarle el sueldo, lo corrieron. Y entonces hicieron la suerte de saber quién era el conductor, el animador del programa. Y entonces, Lechuga votó por mí. El director del programa era uno que se apellidaba también, Navarro. Era cubano él. Y entonces, me metí de la noche a la mañana a hacer el conductor del programa. ¡Guau! Variedades de mediodía, diario improvisando. Me presenté a Variedades de medianoche, después Operación Jaja. Variedades de medianoche fue dos épocas. En la época ya era yo muy famoso, ganaba un chorro de dinero, hasta miedo me daba. Don Luis de Llano era mi mentor, el que me hizo, el que me inventó. Apoyo, sí. Entonces, este, porque al principio, cuando me pusieron el loco, porque entonces yo hacía una bola de tonterías en tu programa. Ya sabes, mi famosa cara de Liendre, Vizca y con diarrea. Sí, 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 sí. ¿Y quién te puso el loco? Sí, la cara de Iguana Mañosa, en fin. Iguana Mañosa. Iguana Mañosa, qué onda, ¿no? La cara de araña pisada. Todos les inventaba a Colo Fox, que lo inventé. Colo Fox, claro. Marciano, le hablaba yo primero por teléfono. Sí, sí, sí. A Marte. Me comunica con Colo Fox, Marte. Es el número chorrocientos y tantos. Entonces hablaba yo con Colo Fox. ¿Qué pasó, Colo Fox? ¿Cómo estás? Y me contestaba la yaza. Ah, sí, no me digas. Pero, ¿por qué? Porque, ¿por dónde? Después lo traje acá. Te hablo de leer. Varios de mediodía. Sí. Lo traje aquí a la tierra. Y entonces, este, hablaba con él y todo. Brincábame. Sí. Columpiaba en la cega. La, 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 la. Entonces, este, después traje a Panfleta. Panfleta. Novia de Colo Fox. Plipurse. Otro marciano. Y Pit, 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 Pirio. También de, de Marte. Sin hacértela de tos ya. El, de Colo Fox se, de repente, se murió. Ah, sí. Se murió. Entonces, le, 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 hice su fosa. Chiquita. Su cajita. Lo tapé con mi trompetita. ¿Y qué crees que lloré? Pues, ¿cómo no? Bueno, entonces, inmediatamente empezaron a mandar este, telegramas y teléfono y todo. ¿Y cómo que se murió Colo Fox? Pues, no, pues, inmediatamente lo resolví. Al otro día, revivió. Pues, era marciano. Pues, sí. Entonces, ya lo saqué. Le di sus... Y, sí. Y, 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 y revivió. Una de las etapas de, ya te digo, es, pues, de variedad de mediodía. En Operación Caja también seguía yo improvisando todo. Bueno, hay unos conocidos de Lónica y yo. Y la historia de ese romance, pues, lo tendremos pronto. Pero fíjate qué talento. Sí. Qué memoria. De darle la oportunidad lo que llegó a hacer. Le dieron esa oportunidad y él, todo de aquí, lo que se le iba ocurriendo. Y diario improvisado. El programa diario. La creatividad de todos los Valdés tiene que ver con la mamá que tuvieron. Ah, sí, a mí me imagino la señora. Porque además, grande está, obviamente, Tintán, el loco Valdés, Don Ramón. Don Ramón. Don Ramón y el mismo ratón que también. Sí, tuvo lo suyo. Tuvo lo suyo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.